Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general del amor. Signo de Tauro, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Como siempre, recuerda por favor quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues claramente déjalo marchar. Vamos a sacar una carta más y ya te explico lo que nos cuentan aquí. Vamos allá, vamos allá y vamos a ver qué te dicen. Signo de Tauro, yo por lo que estoy viendo, mira con esta energía del 7 de oros, yo te veo realmente en una situación en tu vida ahora mismo como muy reflexivo, esto es la energía del aquí y el ahora, porque tu elemento un poquito también como que viene a hablarnos del tiempo y esta carta del 7 está hablando de cierta quietud en la situación actual, observando lo que hay a mi alrededor, lo que hay en mi vida, cómo está yendo esta relación, si realmente quiero ir así, con o sin relación, al siguiente nivel de mi vida, cómo está yendo todo esto. Es que claramente estamos viviendo unas etapas y unos cambios muy fuertes que ya nos invitan a eso y más con la energía de Mercurio, nos invita a reflexionar de manera muy honesta y esto es una carta que viene de la energía del 6 de oros que en el amor sí que habla de esa energía honesta que digamos hacia uno mismo, si amo a este hombre, si amo a esta mujer o no, si me gusta mi vida así, por ejemplo, sin ninguna relación o no, es una energía muy honesta, es una actitud muy honesta y yo por lo que estoy viendo, signo de Tauro, puede que consideres que en tu vida hay muchas cosas que sí que van bien o hay muchas cosas con las que tú lidias y arreglas muy rápido o sencillamente que manejas muy bien, pero que el amor quizá ha quedado como una asignatura un poquito pendiente, ¿vale? Por lo tanto es como que consideras esto no se ha terminado de dar de manera pues correcta o algo así o sencillamente que no has dado con la relación adecuada. Porque yo por lo que estoy viendo aquí, que para algunos a lo mejor ha habido pues cierto engaño o sencillamente es una persona a la que le gusta pues no sé divertirse muchísimo con sus amigos, con sus amigas y tal. Con esta energía de aquí que habla del signo de Aries, que no hace falta que sea alguien del signo de Aries, para nada, es una energía ya está, pero te tengo que mencionar de qué signo es el arcano. Aquí estamos hablando muchas veces de una relación de casados, de casadas, pero que al mismo tiempo yo te veo a ti, signo de Tauro, con una postura, vamos a decir, muy firme, muy firme. Es como que ahora mismo en mi vida las cosas se harán como yo diga. No voy a dejar que nadie venga desde fuera a fastidiarme el rato, sencillamente pues a decirme no, que ahora vamos a irnos de vacaciones y ahora no. Que ahora que por qué no me has escrito, que por qué te he escrito y que no me has dicho nada. Es como una energía de querer mandar en mi vida. Signo de Tauro, para algunos quizá consideras que vienes a esta vida con cierto karma que tiene que ver con tu figura de papá o algo ha sucedido ahí que te marcó. Ya sea, a lo mejor tu figura de papá era un hombre buenísimo, pero que se ha ido a lo mejor de esta tierra cuando tú, que veías que no, que todavía pues no era ese momento, o sea, que se ha ido demasiado rápido. Si es el caso, pues lo siento mucho, signo de Tauro. Y claramente a lo mejor que para algunos tú ya gastes pues a sanar esa herida y tal, pero que al mismo tiempo coincide contigo, vamos a decirlo así, que esto es un ejemplo, gente que busca en ti pues esa energía de padre o esa energía de madre. Tú dices, a ver, que con lo que tengo ya me es suficiente. Bueno, yo te veo ante una situación o ante una decisión ya tomada y te veo pues inflexible. Es como que ya está, esto es lo que hay, a pesar de que a lo mejor las cosas que han habido, ya sean los amigos, las reuniones, citas que te están pidiendo, que bueno, que tienes que ser un poquito más flexible, pero yo te veo a ti como que no mucho. Ya me loca, pero es que me da la sensación de que aquí, signo de Tauro, tenemos un punto de desconfianza, ¿vale? Quizá alguna persona que abuso de tu confianza en cierta relación o en tu vida en general, ya sea la familia, los amigos, colegas, entonces pues ahora como que no mucho. Yo por lo que estoy viendo aquí, signo de Tauro también está cambiando esa energía del yo soy, ¿ok? Por lo tanto, claramente con todo el eclipse y tal, por lo tanto, signo de Tauro es como ahora las cosas cambian, el juego cambia, el juego cambia, es que hasta, vamos a decir, el diablo cuando estás viendo que cambias de rol, cambia las reglas, por lo tanto, imagínate con la gente. Cambias el rol, ahora cambia el juego, signo de Tauro, porque quizá antes no se te tomó muy en serio, sencillamente consideras que tus esfuerzos y tu dar aquí no te dio resultado que te merecías para nada, porque como te he dicho, el amor aquí para algunos es como que significa pues cierto vacío, cierto hueco, cierta asignatura en la que todavía pues no he marcado una buena nota, porque claramente no ha aparecido la persona pues adecuada. Vamos a ver más cartitas, la reina de espadas, tu carta, y esto es un buen augurio, ¡guau! el mundo, toma ya, y el cinco de oros. Vamos allá, yo por lo que estoy viendo, signo de Tauro, aquí a tu alrededor hay una mujer, que aquí dice que es una mujer, pero a lo mejor es un hombre, que van a ser probablemente de elemento ahí de Géminis Libra, Acuario o no, porque es una energía y ya está. Esta energía es como la de una persona como que muchas veces está diciendo qué es lo que tienes que hacer y lo que no, sencillamente es su manera de hablarte, de guiarte, asesorarte, es un poquito muy, muy tajante, ¿ok? No es la típica persona que se sienta contigo y que te explica y tal, sino que te dice uno y uno, dos, punto, ¿vale? Ahora vamos a ver si es una energía amiga o qué pasa con esto. Sí, es una energía amiga, que es la misma que te quedó antes, por lo tanto, ya has hablado con este hombre o con esta mujer recién, vamos a decirlo así, o es lo que ella busca, esta energía, quedar contigo y hablarte, aconsejarte, vamos a quedar, vamos a salir, ¿vale? Es una energía de reuniones, de pasarla bien o al menos es a lo que te insiste esta energía, que tienes que divertirte más, que tienes que salirte un poquito de esta burbuja y tal. Ahora, con tus energías claramente es un buen augurio. Veo que el signo de Tauro aquí empieza a recobrar esa confianza en sí mismo y ese autoestima porque tu casa, lo que es la casa dos de tu signo, o sea, la casa de Tauro sí que habla de ese autoestima, que a veces pues no está muy bien. Yo por lo que estoy viendo aquí hay un equilibrio, por lo que estoy viendo a lo mejor le estás pidiendo algún tipo de consejo a alguien que significa para ti cierta autoridad o cierto conocimiento espiritual a lo mejor, pero al mismo tiempo yo veo, vuelvo a decir, tu energía física, esta tu energía física cambia, a lo mejor como que estás haciéndote algún tipo de cambio de look, que estás pues que te diriges a la gente de manera pues diferente, a lo mejor que ibas antes un poquito así de manera un poquito más relajada y ahora como que vas un poquito más rígido, como un poquito que se note. Para algunos, yo veo que la verdad bastante bien. Por lo que estoy viendo aquí tengo un grupo de vosotros que sois de relaciones largas o fijas, porque es como la unión eterna, o sea, yo cuando me junto con alguien es que yo no pienso si de aquí a verano esto no va, pues como que ya hasta que se acabó no empiezo y día a día y voy viendo, no pienso en lo que es la fecha de caducidad de esta relación, para nada. Yo por lo que estoy viendo al final sí que vas a tomar una decisión radical, una decisión así, vamos a decir, como que lo vas a meditar, que te vas a estudiar esta situación, esta decisión, pero claramente con la energía del mundo. Yo por lo que estoy viendo a lo mejor aquí vas a bloquear a alguien, vas a dejar a alguien atrás. A lo mejor esto, signo de Tauro, que también es tu energía, que tú eres el que va a tomar esta decisión y va a decir, ya está, se acabó, se terminó. Y aquí vas a tomar una decisión de un cierre final, de un cierre ya a ese nivel, como que ya está, que se acabó. O claramente aquí vas a terminar una etapa, iniciar otra, con mucha más alegría, con mucha más acción, pero cualquier situación de estas va a significar un 5 de oros, como si es una energía puntual, como si es media tarde. Que esto es una energía, hombre, con la energía del mundo, esto es lo que vas a dejar atrás, ¿vale? Que por una persona, vamos a decirlo así, yo me he hallado en una situación en la que a veces he desconfiado de mí mismo. Ya sea que esto es una relación ya pasada, pero que todavía sigues viviendo los residuos emocionales o kármicos en tus relaciones con tus amigos, con lo que es la familia, o sea, tu relación actual, ¿vale? Porque he hecho esta lectura así, en plan general, para que cada uno la aplique a su situación y ya me diréis si es mejor así o qué. Yo por lo que estoy viendo, esta energía de la reina de aires puede que sea la energía de una persona que hay en tu vida y es alguien a lo mejor que te dice que no te quiere hacer daño, es una persona a lo mejor que nada más te está hablando así, porque claramente, como te he dicho, es una energía amiga, pero clarificando, no es tan amiga. Y había alguien alrededor que tenía la intuición, signo de Tauro, de que uy, qué mala vibra me da esa mujer o ese hombre, pero no te dice nada, ¿vale? Y ya luego, cuando tú hablas y dices, oye, que no voy a volver a quedar con ese, con esa, porque mira, esto y lo otro, te dicen, ya, ya, es que tenía la intuición. Tenemos aquí la carta del siete de aires y la carta del diablo, ya me lo cambia, esta energía siempre me habla de brujería, siempre me está hablando de brujería. De alguien que está queriendo llamar tu atención, salirse con la suya, recurriendo a cosas ocultas, cosas que no se ven, cosas de baja vibra, ¿qué va a ser? Pues eso, brujería. Pero bueno, signo de Tauro. Yo creo que esto ya es algo pasado. Yo creo que esto es algo que tú estás dejando atrás. Yo creo que va a haber alguien a tu alrededor que te aconseja, pues, hacer algún remedio, ya sea, no sé, que te tomes algún mejunje, que te haces una limpieza o lo que sea, porque yo veo que cierras hasta incluso con esa etapa que ha habido desde hace mucho tiempo. Y yo veo que te vas a enamorar de una persona nueva que está llegando a tu vida, ¿vale? Que está llegando a tu vida, ahora no, en mayo. En mayo está llegando, ¿vale? Una persona con unas energías muy firmes, con unas energías muy emocionales, con una mente muy abierta, ¿vale? Y la verdad es que va a haber una conexión flipante, no lo siguiente. Lo siguiente y el enamorarse va a ser muy rápido, va a ser una cosa de, no sé cómo se dio, a lo mejor tú estás ahora mismo en una etapa en la que no mucho, pero yo veo que aquí hay una energía como de almas gemelas o algo así para algunos, obvio. Ya veremos más adelante cómo va a ser esta situación. De momento yo te veo a ti con esa actitud de que sé que es lo que quiero, lo decido, punto. Ni lo voy a hablar. Vamos allá. En el caso de que se te vengan en estos días, signo de Tauro, con una infusión, con un bizcocho, con un café, una persona en la que no confías mucho, no le aceptes eso. No le aceptes eso porque no es una energía buena. A veces no hace falta que te echen brujería, a veces, no sé si te ha pasado alguna vez, una persona que te hace un té, por ejemplo, y te sientas súper bien. Y a veces alguien que te da pues un zumo o vaso de agua normal, pero que te revuelve el, no sé, te revuelve, no estás bien porque es su energía con la que te está dando eso, no está bien, no está bien, ¿vale? Por lo tanto te sienta mal. Imagínate si te hace algo. La carta del oráculo que te ha quedado es la carta de conexión, como signo de Tierra. Tienes que sentir esa conexión desde arriba hacia abajo, ¿vale? Porque claramente aquí con este rayo es como que tienes que visualizar como hay un hilito dorado que baja desde el cielo y te cruza, vamos a decir, hasta la Tierra. Esa conexión, tienes que sentirla, tienes que volver a tener esa energía firme, porque una energía del 5 de oro es firme, firme no es, ¿vale? Firme no es. Y por lo que estoy viendo, quizá tú te has callado por un tiempo para no ofender, porque no querías llegar a ser desagradable, pero es que yo, esto es lo con lo que te has cargado, que digamos. Signo de Tauro. Lo que te venía contando, va a haber una conexión increíble en tu vida con una persona nueva, que todavía no ha llegado. Mucha gente en estas últimas lecturas, como apareció, yo no te voy a mentir, no te voy a decir, flipa, que esto te está llegando ya. No, no. En abril la energía está eclipsada, yo no te voy a mentir. O sea, las cosas llegan a partir de finales de abril, llegando a mayo, junio, ¿vale? Porque ahora la energía está eclipsada, ahora se rompe, ahora sí que se limpia, se reorganiza, se limpia, vamos a decir, se limpia totalmente, hasta incluso se redecora, que digamos, se reorganiza tu vida, se reflexiona acerca de muchas cosas, porque ahora es como la semilla. Y en mayo vamos a ver el brote verde, ¿vale? Así que ahora necesitas esa conexión con uno mismo, con la tierra, con lo que me rodea, porque así vas a conectar de manera correcta y fluida con la energía de esa persona que está llegando a tu vida, llegando ya mayo, ¿vale? Esta ha sido tu lectura, en el caso de que te haya resonado, te invito a que le des a like y a suscribirte. Gracias y hasta la siguiente signo de Tauro. Chao.